hola qué tal amigos bienvenidos a zona fantasma yo soy phantom y continuamos con proyecto zf y que les cuento pues que ya instale la actualización la nueva la que es 5.1 o algo así pero bueno ya tengo esa o sea que ahorita ando sin ningún mod ni nada o sea ando casi desnudo y hay un creeper tengo flechas sí que que no se acerque que no sé ya lo tengo flechas ahí está bien ok entonces nos quedamos en la la otra vez en que necesitaba necesitaba ovejas y necesitaba también los zombies no necesito necesito también uy miren cuánto cofre necesito también este papel para hacer para hacer libros o cómo se hacen los libros también no sé que no no estoy yo me acuerdo que se hacían con papel pero no sé si los libros ahora se hacen con con piel ok entonces eso tengo que averiguarlo mejor me lo dicen abajo en los comentarios a ver si es que se hacen con piel o cómo es que se hacen hoy aquí bastantes cofres algo por acá no algo por acá tampoco algo hago acá hoy miren cuánto de esto y está lleno pero no necesito ahorita oro encontramos oro creo que me lo llevo jajaja me lo llevo todo 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 mío todo mío todo mío todo mío que no me sirve de nada nomás por llevármelo cuánto oro ok sólo ese y aquí que es es una trampa hoy sí es una trampa jajaja y si era una trampa estoy atrapado y ahora como escapo de acá creo que con este ahí no puedo salir ok bien dije es una trampa dijera ok bueno que venía armado venía arma 3 o no ese es un juego pero bueno todo bajo control que ya está acá y está acá ya aquí no pasó nada y hasta vamos a arreglarlo para que quede así bonito para que a algún otro way digo alguna otra persona caiga ok yo creo que así va bueno qué raro está eso bueno esa es trampa para phantom vamos a seguir dando las vueltas por acá a seguir conociendo el mapa porque está grandísimo no explotés ahí estás bien y tú también creo que tú también y el señor perro está peleando allá afuera está peleando con el cartero trajo la carta o no esto está peligroso bueno pero no importa no tengo miedo no tengo miedo y además que ando bien armado hasta ya murió hay flechidos a miren lo que encontré sin querer queriendo encontré de esto caña mucha caña muchísima yo creo que nos la vamos a llevar toda la quiero toda jajaja que feo son eso y creo que tengo que dar la vuelta puede entrar por acá parece que sí nada por acá siquiera deberían de dejar algún cofre con algo pero no no hay nada vamos a ver que hay arriba cuánto cofre pero todos vacíos o sea este mapa está excelente pero como para un server para que todos vengan aquí a jugar y así o sea yo creo que cuando juegue cuando juegue con ustedes entonces sí vamos a usar este mapa entonces ahorita por el momento me voy a llevar esto me voy a llevar una parte y lo voy a ir a sembrar allá donde voy a hacer mi granja porque aquí está muy lejos y no tengo ni idea cómo le hice para llegar acá ok acá está ahí está está bien muy bien vamos a llevarnos bastante y eso yo creo que nos va a servir para el papel no me imagino yo si no es que con de todas maneras necesito hacer un puente también para poder traer vacas la vaca que andaba por allá donde nos quedamos en el episodio anterior esa vaca la voy a traer esa vaca la voy a traer ok yo creo que con eso es suficiente si algo cayó en el agua pues ni modo se queda se queda porque no lo voy a andar buscando cuánto agarre uy bastante yo creo que con esa es suficiente vámonos de acá no hay nada ahí yo creo que es tiempo de regresar a nuestros aposentos aquí hay una puerta pero no hay saben que voy a necesitar también una mina hacer una mina pero como me estoy dando cuenta que aquí tiene esta bueno aquí necesito una una cómo se llama una uy que dice aquí uy alguien se murió miren todo lo que hay nada uy así puedo subir jejejeje nos vamos a meter pero no digan nada tranquilos no digan nada ah no hay nada para eso me metí podría llevarme este hierro pero para qué tengo muchas cosas ahí está así me salgo yo ok necesitamos regresar a nuestra casa dónde queda no tengo ni idea no perdido yo creo que si me voy por acá muere 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 para la próxima le pongo el texto para porque ahorita con la con la actualización este parece una escuelita para con esta actualización no sé si ya está listo los mods o sea lo necesario lo lo básico no sé nuestra casa está por acá pero este vamos a ver dónde estaba la granja la granja estaba para allá creo yo sí bueno vamos a ir por acá yo creo que estaba aquí al fondo a la derecha si no estoy mal ya me perdí yo creo que estaba aquí al fondo a la derecha la granjita uy ese está montado en la araña y eso y yo también puedo uy uy ya lo ya se mete abajo me está glitchando ahí está ya se murió uy me van a matar no me había dado cuenta que tenía que comer bueno que tengo bastantes sandías y sigue tragando sigue tragando ya ok vámonos de acá necesito encontrar hola tú hoy un golem de hierro o hay otros bueno si hay de hay de nieve golem de nieve pero necesito encontrar esa granjita para dónde estaba y ustedes saben dónde estaba la granja a ver me da curiosidad por qué qué cosas pueden cambiar que podemos cambiar con ellos tú no estás cendejo a ver tú ok y el otro no hombre quieren puras esmeraldas quieren de dónde voy a sacar esmeralda yo uy miren esa torre torre de reloj yo creo que por aquí estaba la granja o tal vez no en alguna parte tiene que estar allá hasta un barcote ah se cayó y ya sé de dónde salió a ver qué intercambiamos papel ni yo necesito papel se lo puedo quitar solo así no ay quién me está tirando y esos por qué están y ese zombie con armadura uy me van a matar ahí estás pero si es de día ok es de día a veces dejó algo qué puedo tirar vamos a vamos a sembrar aquí necesitas un árbol tú estás muy solo ok necesitas un árbol te voy a poner un árbol ahí para que mires qué buena onda soy uy uy las flores me puedes hacer de las flores hey tú quítate ok de qué más me deshago del árbol ahí de qué más la flor amarilla ahí ok ya y tengo un yelmo de oro o sea un casco de oro ay necesito libros para jajaja creo que ya no voy a tener que hacer los libros ni libreros creo que aquí esta esta escuelita me va a patrocinar los libros oh oh miren nomás aquí hay para escoger ok yo creo que hay bastante yo creo que ya no los van a usar eh qué tal si me presta algunos libros uy la escuelita bueno estamos aquí en la biblioteca voy a agarrar algunos prestados nada más ajá jajaja le voy a llevar algunos nada más unos cuantos para mi para hacer mi este hacer mis libreros y hacer mi mi cuarto de encantamientos que todo eso está lleno de lleno de sabiduría tiene mucha sabiduría esto y siento que no estoy agarrando nada uy estoy dejando algunos qué puedo dejar qué puedo dejar esto no me sirve ahora sí continuamos tomando prestados los libros pero no hagan esto en casa ok eso es qué buena onda me están prestando libros vamos a seguir agarrando por acá yo creo que con con todos los que están en este piso me van a alcanzar yo pienso que sí y van a servir para la serie de encantamientos por ahí me estaban preguntando cómo se instala el mod de este para para ver los encantamientos entonces ahorita que salió la actualización esta y saquen el mod ya actualizada entonces les voy a enseñar cómo se instala cómo donde pueden descargar ese mod para ver los encantamientos en español o en inglés como tengan el minecraft entonces les voy a enseñar cómo hacer eso uy miren cuánto libro no estoy agarrando nada qué vamos a dejar esto ok ya no puedo uy necesito dejar más ok vamos a hacer un intercambio vamos a hacer un pequeño intercambio acá qué les parece si me pongo la armadura solamente por ahorita uy esto va a nos piden no hay ok ahora sí solamente para agarrar todos estos libros ok ahora los de este lado lo estamos tomando prestado nada más yo después se los voy a reponer si me acuerdo jajaja y está lloviendo me parece y no traje sombría no traje un paraguas sería bueno que se pudieran hacer paraguas son capaces de que hasta hay un mod para hacer paraguas o sea y yo ni en cuenta yo no sabía pero bueno me voy a llevar todos todos los libros que están acá después voy a hacer también voy a hacer una una mina y es capaz que yo les digo voy a hacer una mina por acá y de repente aparece una mina ya hecha o sea es lo bueno de este mapa pero me está facilitando todo demasiado cuénteme ustedes ya me están diciendo algunos de que ya están jugando el mapa que si le pone mods que si yo me enojo que no sé qué no para nada o sea no hay ningún problema o sea tú lo juegas tú lo descargaste juégalo como tú quieras instálale lo que tú quieras mods texture pack lo que quieras no hay ningún problema o sea el mapa es para que lo jueguen y para que se la pasen bien eso es Toño bueno seguimos yo creo que solo con estos libros me voy a ir y ya me voy a ir a buscar mi mi casa donde voy a hacer la el cuarto de encantamientos así empezamos a encantar armadura espada yo quiero la espada de fuego esa es la que me gusta a mí con ese encantamiento es el que me gusta y bueno ok eso es todo o agarro todos los libros que están acá no nada muy exagerado no no me caben está lloviendo no puedo irme así no me quiero mojar se van a mojar los libros son de papel entonces lo que vamos a hacer chavos es de que vamos a terminar este episodio acá y para la próxima ya les voy a enseñar como ya me estaban viendo lo de atrás les voy a enseñar como como es que voy haciendo ahí mi cuarto de encantamientos entonces chavos eso es todo por ahora espero que les haya gustado y que compartan este video con sus amigos en facebook en twitter y yo soy phantom y dale like favoritos me gusta dedito para arriba y toda la cosa soy phantom y nos vemos para la próxima la próxima